¿Acaso viste eso? Acabamos de construir un batimóvil. Hola gente hermosa, ¿cómo están? Hoy espero estén todos muy bien, yo soy Heldamon y les doy la bienvenida a un nuevo video de Zelda The Earth of the Kingdom. En el video de hoy les estaré mostrando cómo construir esta chulada de vehículo para que puedas combatir el crimen en las noches de Hyrule. Nos vamos a dirigir al punto que te estoy marcando ahora en el mapa, ya que ahí nos vamos a encontrar parte de los materiales que vamos a requerir para este vehículo, además de que el espacio es muy amplio para construirlo. En la primera etapa vamos a necesitar un planeador, un transportador y dos llantas grandes, es lo que vamos a necesitar para la primera etapa de este vehículo. El planeador nosotros lo vamos a poner de esta manera, ya que nos va a facilitar demasiado construirlo de esta forma. El transportador lo vamos a colocar justo en este punto, ya que es preciso que lo pongas aquí chicos. Los neumáticos hay que ponerlos de la manera que están viendo ahora en el video, hay que ponerlos al revés. Más adelante les voy a explicar por qué. Y ahora los vamos a colocar justo en este punto, necesitamos ponerlos en este punto si queremos que el vehículo no esté chocando con el piso. Vamos a tomar el otro neumático y vamos a hacer lo mismo, vamos a colocarlo al revés y de esta manera. ¿Por qué los estamos poniendo en sentido contrario? Porque ya que nosotros volteamos el vehículo de la forma que va, van a voltearse a la dirección que nosotros queremos. Es por eso que los estamos poniendo al revés, ya que estamos construyendo el vehículo al revés. En la siguiente etapa de este vehículo vamos a tomar dos planeadores y dos transportadores. Estos van a darle cuerpo al vehículo. Los planeadores los vamos a colocar de esta manera chicos, ya que pues le van a estar dando la forma al vehículo. Vamos a colocar los dos de esta manera. Ahora vamos a tomar los transportadores y estos los debemos colocar precisamente como lo estamos viendo ahora en el video chicos. Ya que de lo contrario no vamos a tener el espacio para colocar la motocicleta. Hay que colocarlos saliditos hacia afuera chicos, saliditos hacia afuera. Ahorita van a ver una vista de arriba de cómo va a estar el vehículo. Y después vamos a colocar los neumáticos de esta forma para tener el espacio suficiente para colocar la motocicleta. Y así es como debe quedar la primera parte de este vehículo. Y déjenme decirles que a este punto el vehículo ya está tomando forma de un batimóvil. Pero creo que le falta algo chicos. Y sí, en efecto le falta el armamento. Así que vamos a tomar dos cañones y una cabeza de golem para así poder fabricar el cañón que va a ir arriba de nuestro vehículo. Lo único que debemos hacer es colocarlo de esta manera. Y así es como nosotros vamos a tener ya nuestra primera parte de nuestro batimóvil. Y déjenme decirles que se ve increíble. Y debe quedar de esta manera chicos. Así es como debe quedar su batimóvil. Ahora en la etapa final de esta creación nosotros vamos a fabricar la motocicleta. Y para eso vamos a colocar una de estas tablas en el piso para darle pues estabilidad a la motocicleta. Vamos a tomar las llantas pequeñas que se encuentran aquí mismo en esta área y la vamos a pegar en este sitio. Ahora nosotros vamos a tomar las vigas de madera que se encuentran aquí al lado y las vamos a pegar de esta forma. Hay que verificar que estén niveladas, que estén al mismo nivel. Acto seguido vamos a tomar el timón y la vamos a poner entre estas dos vigas de madera de esta forma. Y lo más pegado a la llanta chicos. Y después nosotros vamos a tomar la última llanta y la vamos a colocar de esta manera. Lo único que falta es agregar dos objetos más. Vamos a agarrar un estabilizador y una batería pequeña. La batería es la parte más importante ya que esta va a permitir que la motocicleta se separe del vehículo. Aquí por accidente saqué dos estabilizadores así que no se preocupen. Vamos a tomar el estabilizador y lo vamos a pegar de esta manera en la parte trasera de la motocicleta. Acto seguido nosotros vamos a quitar la tabla de abajo de nuestra motocicleta y vamos a tomar la batería y la vamos a pegar de esta manera. Ahora si no quieres que la motocicleta se separe de tu batimóvil pues pégale otra cosa que no desaparezca. Ya que una vez que se acabe esta batería desaparece y eso permite que la motocicleta se separe. Una vez hecho esto vamos a guardar en favoritos la motocicleta y el vehículo ya terminados. Para que puedas utilizarlos fácilmente y no tengas que sufrir nuevamente para armarlos. Ahora como los vamos a unir de esta manera. Vamos a tomar la motocicleta y lo vamos a meter cuidadosamente entre el vehículo. Y justamente en este punto nosotros lo vamos a pegar. Y de esta manera es como nosotros al fin tenemos nuestro batimóvil totalmente funcional chicos. Y si te están preguntando donde consigo todas esas piezas papá que el damón yo no sé donde están. No se preocupen aquí les estoy mostrando las ubicaciones exactas en donde vas a poder conseguir todas las piezas. Aquí nosotros vamos a encontrar el estabilizador, el deslizador y en este otro punto vamos a encontrar el planeador, el transportador y la turbina. Y el timón chicos en este punto vamos a encontrar los cañones y también hay planeadores. En este otro punto vamos a conseguir la cabeza de golem para pegarlo en los cañones y poder disparar sin ningún problema. En este punto nosotros vamos a encontrar las ruedas pequeñas y en este otro punto nosotros vamos a encontrar las ruedas grandes y la batería extra que ustedes van a necesitar. Y en el punto que les señale al principio vamos a encontrar las vigas de madera para complementar la motocicleta. Ahora si este video te gustó yo sé que este otro video te va a encantar. ¡Suscríbete al canal!